Y el saludo va pa' to' la gente bonita de San Juan de Aije Para la familia Méndez, la familia Zurita, échale paisanos Y el saludo va pa' la gente bonita De los diferentes barrios, de mi bello San Miguel Panixlahuaca, Jukila, Oaxaca Para que la goce el gran amigo, Manolo Cruz Desde la Unión Americana, compadre Música 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 Música